hola gente como estamos estamos en otro capítulo más de somos de forest seguimos con orsa y lo tenemos y seguimos donde lo dejamos salimos del búnker el búnker de mantenimiento de una manera de mirar para arriba cuando hay que mirar de frente salimos sin este capítulo y yo estamos sin armadura un sin armadura que nos ha reventado en la apariencia que nos dieron el vídeo anterior nos han reventado todas las armaduras mira aquí virginia campeando la puerta ahora estamos ahí usando en sus en sus instalaciones de sus padres la chica te interesa haciendo con el imperio de mi padre pues nada gente en este capítulo vamos a ir al búnker de comida si usted ve bien y aquí una bolsa en el suelo de los que hemos pegado una palizante vale ahora no debía luchar esto que esto es esto es para una que hay otro caerito no sé si lo quieres pilar aire en dos venga venga me parece bien y si si te sigo te sigo podemos atropellar a la gente así claro si lo que tú te dejen lo que te siga a ti lo revento yo de locos chicos vamos motorizando en dos carritos psicotrópicos y nada te sigo a ti y tú eres el guía búnker de comida ya te voy a luchar las cosillas que ahí no que esas ponen a todas las cositas a la luz de aún y vamos a ver si es que luz de ahí al final camo porque quieres y más en ello les go chicos búnker de mantenimiento solventado tenemos la tarjeta ya nos dirigimos al búnker de comida si nada voy a hacer una pausita y cuando estemos por la zona le damos lo gente estamos ya llegando al búnker al búnker de comida ya nos queda poquito para llegar hemos tenido una fabulosa trayectoria pasible de domingueros hemos estado paseando cual cual tiger woods cuando va a practicar un poquito de golf y nada ya estamos en el búnker de comida sin percance por ahora con nuestro carrito de golf cada uno siendo los reyes el mambo y con toda situación como nadie se ha visto obviamente estoy diciendo tonterías chico pero ahora para que el camino fuese más llevadero vale ya ha terminado para que estamos aquí estamos aquí el búnker de comida no te amo los carritos de golf si algo hay batería ya estamos a terriba de batería para dentro let's go sabes por qué me deja entrar primero que se viene se viene se viene hueá si yo también tengo recuerdos tengo recuerdos tengo recuerdos la pregunta que me hago es que nuevo nos traerán porque alguna cosita nueva debería haber al menos del lore o algo tío en su momento era fácil pero era que cuando hicimos la batalla estábamos ya chetadidos si ten en cuenta que nosotros como al prelix y no estaban metidos por ejemplo creo que eran los pastos si no recuerdo mal aquí verdad exactamente entonces claro cuando nosotros vinimos aquí cuando nosotros jugamos al juego por primera vez no tenía esa implementación y luego implementaron el boss y claro cuando ya implementaron los bosses nosotros llegamos con el equipo ya tocho y vamos con escopetas aquí no tenemos escopeta por ejemplo claro 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 pero bueno ahora hay situaciones diferentes ahora vamos a comer porque porque vamos a comer pues somos un burke de comida brother aquí tenemos que buscar el buje porque esos bichos eran rápidos tío y esto del bus pnk eso es cierto si vamos a la pistola y yo ya va siendo hora de usarla por esta altura de comida empachar porque esto cada vez que vengamos está todo sabes estos noodles molaría cocinar los tíos pero no estoy comiendo a pelo pero bueno en la pereza de montar la fogate tan para tenemos la puerta dices había ballesta a cierto la ballesta cierto verdad la ballesta está muy bien porque mete mucho impacto yo soy fan de armas de larga distancia y aquí está la tarjeta no en el anterior se supone deberían poderla abrir efectivamente la gente voy a tomar un refrigerante voy a prepararme armaduritas por si acaso no había agua no no en el casualmente un buque de comida y nueve vida pero bueno la pistola del 5 con él en el re a la vuelta del día digo de eso hasta cierto pistolita creo que cada cosa es de un arma o sea no son multi polivalentes si te fijas tienen un color diferente y tal es mejor la linterna o la mira láser que se ponen las dos cosas si uno abajo y otro arriba vale y la pistolita la voy a vindear yo que sé es que esto es lo que te digo los vindeos debería debería decírtelo sabes pero no voy a usarla aún a ver creo que la mochila te decía los vindeos puede ser puede ser chica está no no te lo dice tío no te lo chivas no te lo indica está bug yo creo eso bueno voy a sacar el arco tío el arco lo tengo en el 3 vale tengo sed tío joder si contamos el así encontramos el chavales el el abrelatas tío y la olla tío ahora hay que llenarla ahora después la llenaré en cualquier río porque eso es pereza ya lo que tenemos lo que tiene uno es pereza nos hemos aburguesado con el carrito de golf para eso de momento está limpio de bebés el arco no hace falta se ve bien si 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 yo la tengo apagada de hecho a ver que estás a vivo el arco es la maravilla tío ojo que hay uno tocho por ahí atrás vale por aquí esta baravilla esta creo si tu déjame déjame que disfrute que voy lentito la ballesta esta ¿no? comida, ballesta pasa que la ballesta usa otro tipo de munición ¿sabes? si pero me has pillado unas cuantas flechas ballesta vale lo voy a poner en el 2 y aquí no había munición no había munición clavada en algún lado bueno lo voy más adelante más adelante puede ser, sí ah mira aquí hay eh ¿dónde? aquí hay vale ahí hay nota vale hay un pie larga de eso vale aquí está esta es la que yo decía tengo un nota aquí ahora dale dale no el hacha saca el hacha coño cuidado cuidado se acabó ¿no? vamos a pillarle la madura uno, dos y tres espérate me voy aquí para la ballesta pasa la ballesta es lenta de cojones tío voy a pintar la ballesta en el lugar del arco es que esto de no saber que me estoy poniendo tío en el 4 que tengo a ver 4 en el 4 la antorcha voy a poner la ballesta en el 4 la antorcha más circunstancial vale listo vale a ver si hay internet no hay nada aquí ¿no? no vale venga vamos avanzando chavales vamos avanzando cuánta oscuridad tinta tinta por acá que ya veis está arriba de tinta bueno esto del loot que se te spamé de esa manera para que hay bebida píllatela de hecho me ah mira me la he bebido soy gilipollas me hacía falta nada por acá nada por allá para que a la izquierda el camino y aquí no hay nada ¿no? no vamos avanzando brothers he cambiado un poco de esta parte yo la recuerdo igual ¿eh? no hay nada tío no bueno pues ahí estamos chicos avanzando avanzando por el bunker de comida donde hay comida pero no hay bebida aquí a la izquierda aquí tenemos la sala de vigilancia vale aquí si estaría bien mirar por si hay una zona si hubiese algo de lore nuevo blood ubicación aquí vamos a ver y una latita activamos la ubicación de bunker residencial leemos ese mapita ese mapita nos dice Hank aquí es donde los botes han llegado sus botes han llegado ellos han dejado los han dejado abandonado ahí alguien necesita limpiar esto y hay dos ubicaciones ¿vale? estos son pues los barcos que también me suena haber visto algo ¿vale? en el pre-release ¿no es cierto? y exactamente encontré uno en el capítulo y yo este que subimos hace poco vale dice aquí otro papel en el suelo dice Yang Yu ¿vale? que es el de seguridad el tipo que nos pega el golpe al principio alguien necesita decírselo a Pafton no creo que las cálculos que sus cálculos signifiquen lo que ellos piensan que son ¿vale? ¿no? calculation creo que es eso dice algo muy malo podría pasar ¿vale? muy destacado ¿vale? dice alguien todo el mundo en la isla podría estar en peligro no quiero formar parte de esto doctor Masaki estamos hablando que este puede ser un científico hablando con el de seguridad que es el tipo de el chino ¿vale? y aquí tenemos que tener algo más ¿no? mira tarjetita de de Virginia la tarjetita de Virginia que esa no va a dar acceso al bunker residencial exactamente que ya es el de clase alta y aquí tenemos un cartelito de Pafton a ver dejemos este pasar a ver las putas sillas que pone aquí historia salvaje dice un eh super ah este es del protagonista del primero ese no es Pafton creo eh a ver no apretes si a la cámara si vale la cámara no me acordaba de esto vale si hay las cámaras se ve el se ve el proceso de mutación ¿vale? de esta peña voy a quitar la linterna me gusta el pila si ahí se ve que están en una sala en una sala y están todos ahí pues como mutando si efectivamente están de personas pasando a mutación y vemos a Pafton a la señora Pafton y al señor Pafton creo que a la derecha una mirando a cámara efectivamente en fin y aquí tenemos en la pantalla dice historia salvaje ¿vale? dice un superviviente de un accidente de avión reclama a la compañía farmacéutica por experimentar con mutaciones humanas ¿vale? este sería el protagonista del primero ¿vale? que cuando jugamos al The Forest pues nosotros éramos ese tío con bigote ¿vale? que era el padre de Timmy ¿listo? y obviamente ha pasado el tiempo están interpretando que ha pasado tiempo ya está no hay nada más aquí ¿no? pues let's go la jetita de Virginia y tenemos aquí adelante una puerta blanca tan 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 que nos va a deparar algo bastante curioso chavales por si no lo habéis visto disfrutar de esto tú te ir para allá ¿no? pues yo eh dame un segundito que voy a hacer que tengo la pistola que no me acuerdo donde la ha puesto luego que la ha puesto luego que la ha puesto también también o qué quédate lo que te digo que yo creo que voy a combatir aquí con el agua tío porque esta peña se ahoga en el agua ¿sabes? podríamos traerlos aquí ¿no crees tú? ¿cómo lo ves? ¿Jugar un poquito con la torpeza los bichos o qué? a ver dame un segundito la lanza la voy a quitar voy a poner la pistola ahora veremos abriendo puerta Orsan mientras te lo piensas ojo allí hay gente eh cinemática cinemática ah yo no veo la cinemática pues avanza pues yo estoy viendo la cinemática ¿tú me estás viendo a mí moverme o no? te veo así entre tres personas moviéndote ahí ah o sea tú estás viendo lo que hace mi personaje ¿no? qué guapo tú eh bien señor Pafton ojo ahí está ahí está Tianjin el de seguridad y aquí está Pafton y tal vale vale pero por aquí por aquí pero ya hostia que hay bichos también eh opa hostia tú tú me cago se ha petado la gente cuidado sal de ahí cuidado sal de ahí cuidado sal de ahí cuidado sal de ahí dale la cabeza que tía de counter estáis chavales así mejor con el láser no quiere entrar al agua eh eso lo han arreglado ¿sabes? pero bueno aquí estamos seguros ¿sabes? por lo menos no entran de golpe por lo menos no entran de golpe por lo menos no entran de golpe mira se está muerto ya uno menos mira se está muerto ya uno menos coño me ha pegado la señora Pafton por lo che y dale en el culo dale en el culo me queda sin balas cuidado cuidado eh cuidado 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 que voy a dar con la flecha muerta no? vale vamos a despellejarla antes de que se vaya si dale dale ay en el culete me ha cortado la cabeza eh muy violento cuida del Pafton ni que haga humo chiquito esta es la decapita cabrón esto de las flechas loco esa ha sido tu predicción como decapita el hacha eh cuidado cuidado ya está muerto solo queda ese el Pafton ha muerto no queda el Pafton y esto ah vale el Pafton vale vaya hombre bueno 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 la que me he dado luego me pierde listo se acabo la pelicula brother cae 89 la pelicula la pelicula pistolas está pidiendo la pelicula las flechas que me dan el desaf 않아 Warszawa yo lo de las flechas es criminal loco en patargete arla de verdad con la flecha cualquier ítem tú vaya vaya a estos pisos armado aquí o de loco criminal pero bueno creo que las he pillado todas o casi todas y aquí los contadores y lo significará y ya se acabó el tiempo para que pase lo que tenga que pasar si la pila me va a poner la ropa aunque yo creo ya si hemos superado este combate fabuloso no creo que es un problema esto es por aquí vamos a buscar aquí materiales aquí tenemos una mesita una mesa presidencial en la cual tenemos aquí este señor que ocupa tres asientos vale tenemos aquí a este señor y tenemos aquí a la mesa de virginia con su comida que la chiquilla se ha dejado porque no ha querido participar en una cena aburrida de mayores tenemos ahí la de bárbara pafton es la mujer la señora pasto que no acabamos de cepillar y edward pafton que lo tenemos por ahí vale es un cartel lo puedes soltar a te lo guardan de colección supongo ojo está el audio muteado de la tele un búnker residencial ahí muestra instalaciones vale aquí tenemos la penita pues está por aquí un tal marc porque si está mal ya sabemos que ha muerto también mira que ha muerto si ya ha muerto político no ha ganado ni peter el de los mails vaya tiene esperanza en que hubiese sobrevivido por eso y cordón también y guardo también sí pues chavales me como vuestra comida tiene apetitosa pensando en vuestras píceras por la zona aquí no creo que haya mucha gran cosa no esto no tenía mucho luz creo mucho mucho olor pero como que no abundan y ya estaría que hay como un mail pero no sé qué no sé cuánto no se entiende muy bien y la bebida energética y dan nada de eso bueno chicos pues nada pues seguimos vamos en la pantalla está aquí hablamos menos de la construcción de la isla de lo que planea planteamos más no sé qué es cuánto basado en la constelación solange lo ves están construidos bastante la constelación los bunkers dar igual de una paranoia mística no vamos no sé tiburón no pues me voy a poner las aletas se ponen solas te ponen solas vale parece de bien yo tampoco digo pero para abajo por aquí se ha escapado el señor de mantenimiento chavales el que nos da algo piensas al principio me parece que está corrompido vale se nota que ese tipo pues tiene intenciones malévolas vale la típica historia de tradición y tal a lo mejor los señores pasto miravísimas personas pero el de seguridad pues se ha corrompido por el poder no las llevas puestas las aletas ni yo tampoco de hecho vamos mal vamos más lento vaya qué difícil de un gesto aquí tío hola que no hay manera de dar un gesto tú no verá yo no veo una mierda loco alúmbrame loco a lo mejor son los que hechos tío de aquí a lima el sábado que no no a lo menos tío es que si no no puedo darles i ahora no la hechazo en la boca y ya está tío se me ha puesto el hacha malo tú se me ha vinteado el hacha malo tío si me ha vinteado lo bueno el hacha bueno en puta que da gusto tú estoy intentando pillar las que se ha caído al agua pero si tenía la flecha como que ahora no me caben no entiendo si toda esa flecha la lanzado yo como que ahora no me caben tío esto es increíble esto es increíble ah porque si no lo entiendo ¿tú has tirado alguna flecha? eh no pues no lo entiendo bueno vamos a avanzar hostia se escucha unos sonidos turbulentos no hace tiempo que no encontramos un artefacto eso es cierto si si que quedan como 6 ¿te escuchas? si que quedan como 6 una respiración pique suelto vale bebes eh ya bebes voy a darle con la flecha vale pero alúmbrame tío si no es que no veo vale es que no veo nada tío es lo malo que tiene el hacha tío es que no hay nada mira los techos que a veces caen del cielo y te pega el susto ¿sabes? bueno a veces en verdad nada más que no ha pasado una vez pero bueno y con los gemelos salen vamos de noche bueno chicos es de noche pues entramo y guardamos o que que me ha salido por el mismo sitio yo voy a entrar yo voy a entrar yo voy a entrar y voy a guardar tío más que nada porque adentro no me van a atacar los zombies ni me van a poner lo del pan esa mierda para que nos ataquen ¿sabes? guardamos dentro tío voy a preparar aquí rápidamente esto lo montamos y lo desmontamos ojo que no cabe aquí sí vale voy a dormir y luego guardo vale guardamos y desmontamos y desmontamos esta vaina vale la pistola se me queda sin munición pues me la ha gastado todo ahí pero es que te digo es que si no la usa en qué momento la va a usar ¿sabes? si no la usa con trombos ya me haremos más que luego va espameando uno cosa y no no se ha salido vale me equivoco de tecla tío salía al lado de un cariño también ¿no? vale pues el objetivo ahora chavales sería ir a la tumba de bueno al otro superviviente ¿no? si mira podemos estar Kelvin adelante podemos ir a por Kelvin ¿eh? ¿la ves? vamos a decirle vamos a desmontarla espera hay izquierda hay algo hay izquierda para 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 mira no ve nada bájate bájate vale vale estos son los de la secta locos mira aquí hay un libro un folleto dice tú vas a encontrar el significado de la vida de nuevo te invitamos a los cinco eh eventos libres gratuitos tal no sé qué ponía atrás qué ponía atrás ¿cómo se gira? no se puede ¿no se puede girar? pues vaya mierda tendréis que volverlo a sacar eh bueno pues básicamente estos son la tribu esta y a ver qué tienen aquí tienen un logotipo un emblema en el pecho son sons of no sé qué ponen son los de foren son los de hijos de las estrellas vale como si son iluminati de estos son frikis bueno ojo con todo respeto a los frikis eh pero si estáis en una secta chicos saliros ¿vale? son gilipolleces chicos os lo recomiendo os recomiendo que os salgáis vale eh pero no es tan fácil salte salte es una gilipolle tú dame caso a mi salte de esa puta mierda oh por cierto chavales eh en el primer eh trayecto cuando tomas y con inicias no sé si te has fijado tu gorsan pero en la cinemática del principio a lo mejor es para la novia mía ¿vale? pero sale cuando estamos en helicóptero nada más de empezar el juego se ven como dos estructuras en la montaña tío ¿sabes? como un puente o algo así no sé si es cosa mía pero se ve como dos estructuras que luego no las he visto yo en la partida quizás están en la zona de nieve o más atrás o más adelante pero se ven dos estructuras en la nieve recordando un poquito a The Forest el primero que había una estructura eh eh para 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 atrás hay tumba para 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 atrás me ha parecido ver tumbas para desenterrar aquí al lado o eran cadáveres ahora estoy desorientado me ha parecido ver algo me he bajado me he bajado de la mierda este no sé ni por dónde lo he visto tú me ha parecido ver tumbas para cavar tío bueno lo habré inventado tío si si ahí era no si ahí eh no hay nada no vale 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 eso es lo que he visto los palos eso vale o listo bueno vamos let's go let's go a ver que están haciendo el Kelvin seguro que ha costado eh el Kelvin pues tío si me llama la atención porque es que no co está disappeared y no puede ser que en nuestra base no avance porque si este tocando lo huevo aquí que ha venido parece que ha venido de picnic esto no es un resort brother eh aquí ha venido a currar ha venido a lo que fuera pero ahora te adaptas tío ¿dónde está Kelvin tío? ¿yo de chill o qué? a ver mira lo voy a ir durmiendo ah que se ha ca... no 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 está durmiendo ah vale que está durmiendo esto está muerto hijo de puta pues esto te lo demonto ya que te va de aquí ya está se acabó mira el cabrón aquí de chill con sus pescaíto mira no te voy a poner a que te vayas a la base vente tú levántate tiene que haber algo para que se vaya a la base mantén la base a ver si se va para la otra base que no es aquí vamos a darle a que nos siga ¿vale? hijo de puta vagueando el cabrón te pera una buena camineta idiota se ha quedado tonto se ha quedado tonto del accidente se ha quedado tonto bueno chavales vamos a seguir vamos a ir a intentar desenterrar al miembro de... del tercer miembro que nos falta del equipo ¿vale? que es una de las misioncillas por así que hay que hacer y a su vez después iremos si da tiempo yo creo que si da tiempo vamos a ir a... al búnker de residencial ¿vale? por lo menos a echarle una toma de contacto a ver que hay por ahí ¿vale? y me gustaría que visitásemos alguna cueva tío estaría bien visitar alguna cueva porque... estoy viendo yo que... no estamos yendo a ninguna cueva y los artefactos van a estar ahí si hombre debería el juego invitarnos a ir a cuevas eh de momento no está no perdón no nos invitaron vaya vaya lastimosamente este campeonato ya hemos estado no sé por dónde ir eh tira por arriba tira por arriba eh dale el rodeo pues eso chicos eh las cuevas tío no nos están invitando realmente están invitándonos a ir a bunkers pero las cuevas como que no antes si nos han invitado a ir a cueva por así decir el juego te... no es que te invite entenderme me refiero a que el juego te... te da indicio de dónde tienes que ir por ejemplo la pala tal entiendo yo que llega un momento que nos diga de ir a tu cueva porque los artefactos están en las cuevas sí que es verdad que todo realmente son cuevas todos los bunkers llegaban a una cueva realmente pero no sé me da la sensación de que nos estamos dejando cosillas quizá me equivoco eh aquí hemos estado? si aquí hemos estado aquí hay tumbita y tal osea hemos pasado por aquí el ala delta está en una montañita bueno hay varios hitos de spawn creo del ala delta y también sería interesante porque es un sistema de viaje bastante rápido si se sabe manejar el ala delta es muy rápido aquí también estuvimos que es donde atropellamos el primer capítulo que fue aquí tenemos el del barro, los bichos del barro mirada gente vamos a ver que nos encontramos ahora con el tercer miembro que tenemos que rescatar que eso completaría los tres que nos piden en una primera instancia los tres miembros del helicóptero que son o lo que fuere si vamos a ver que hay aquí bueno looteo poco más aunque bueno en sitios como este no me he encontrado hacha y vainas locas oye tío estoy por pillar agua y ponerla aquí a hacer eh ya que estamos creo que este agua si se purifica puede ser igual de útil que la demás bueno no tiene buena pinta hay residuos tóxicos aparentemente pero esta fogata se puede usar no no sería fabuloso bueno me la llevo me la llevo repeta de agua y ya ahí va la sallada de chavales voy a guardar partida ya que estamos que no pesa vale pues seguimos ¿no? si espérate bueno lo bueno es que ya hemos rescatado a kelvin que se estaba tocando los huevos el cabrón vámonos que esta viniendo ya la peña voy a aprovechar para beber y va a comer que esta haciendo? ah ya esta ¿no? vámonos let's go ya por lo menos kelvin viene con nosotros chicos y así lo ponemos a hacer cosillas en la casa que tenemos la casa pues abandonada nada más que hemos hecho lo que visteis en el primer vídeo que hicimos juntos y sería interesante se ponga a currar aquí tenemos ahora la tumbita de... bueno la tumbita algo enterrado del superviviente este que no es un superviviente o es simplemente el geolocalizador la pinta que es tumba así bueno cúbreme ¿vale? que hay bichos por la zona ¿vale? vale vamos a que tenemos por aquí esto si no tuviésemos si no tenemos la pala pues no lo hubiésemos podido obviamente hacer ¿vale? vale creo que ya está ¿no? mira la escopeta ¿no? es esto perfecto pues importante queremos al miembro con su gps pues importante brother la escopetilla importante claro que sí bueno pues kelvin a caminar brother por haberte tratado los huevos pues ahora vamos a ir al búnker de... de mantenimiento ¿te parece Don Orson? de mantenimiento no perdón de recreación el de residencial vaya te lo digo ahora está... 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 está en Pekín ¿vale? está en Pekín tenemos que dar la vuelta sobre estos pasos si yo te voy guiando bueno de hecho si te digo la verdad no lo veo en el mapa ¿qué tal es? está desconociendo la otra punta bueno bien no no pero si si tienes que ir para allá así que no hay otra vale ahora te lo iré diciendo seguramente lo veremos te tiré al camino eh... sí por aquí oye el kelvin no vea como corre loco lo estoy viendo en el mapa y no vea eh... corre como un diablo eh la madre la piña que es cariño y todo claro se ha tocado los cojones se ha tocado los cojones pues nomás está con full energía bueno no lo escribe dale sin miedo a hombre no tengas tanto miedo a matar estamos en un mundo de supervivencia ¿está bien o? eh... sí sí, sí pero la gente voy a hacer una pausita y cuando tengamos algo interesante le damos bueno gente ya hemos llegado al búnker que debe ser vale estamos un poco confundidos pensando que tenías una ubicación 9 realmente es la misma solo que ahora tenemos la tarjeta vale entonces vamos para allá brothers vamos para allá que he hecho tío ah te da la mochila let's go ahora tenemos la tarjetita de virginia y podemos entrar a ese pasillo que antes no podíamos así que nada sacamos la linternilla de hecho yo voy a aprovechar para guardar aquí dentro eh vale vale y así pillamos flechas y tal vale tinta bueno hay un montón de flechas ahí no tengo necesidad realmente pero la cantimplora la hice ya no lo que sí me hace es la máscara que no me la he hecho por tenerla porque luego no la usa uno eso supongo que para el modo hardcore quizás sí tiene más sentido fuera un poquito más al sigilo papá y este es el tipo que hemos visto ya un par de veces o tres vale y los ganchitos ah mira vaya tecnológica el trineo estuche de gps el trineo tampoco es que tampoco es que sea muy relevante no no los ganchos es que tampoco estamos si caso si más adelante hacemos eh un poquito de housing que no lo creo a priori la paso yo me voy vamos vamos a continuar vale si hacemos housing chavales pues si tendría sentido tirolina prepararte una pedazo de casa pero yo estoy más centrado en el content es un juego que ya he jugado es un juego que me gusta mucho y no me importará jugar pero ahora mismo estoy más centrado en la historia que es lo que me mola de este juego la historia y el cómo puedes ir avanzando en ella chicos bunker no no es el color azul no significa nada vale este es el bunker residencial como puedes ver pero es un pedazo de gimnasio tenemos un cadáver ahí a la derecha haciendo aquagym otro haciendo crossfit queriditas y dentro cuidado que aquí dentro puede haber lore eh vamos a entrar aquí dentro las salas estas si hay alguna noticia a veces te encuentras un pedazo de araña mira hay hierbas medicinales que habría que enterarse también como hacer curas naturales pero bueno no estamos en mucha dificultad vale pues tenemos a la derecha una piscina vamos a verla porque pinta que no hay salida entonces si descartamos caminos bebida en el suelo he cogido una vestimenta y aquí pone eh hola doris he visto en la lista que tú y tu familia habéis llegado hazme saber si tienes tiempo para tomar algo tengo un montón de cosas que contar te entiendo algo así vale hemos cogido ropa no me pareció vero o no un chándal un chándal un chándal si a ver a ver que tal me sienta el chándal chavales caqueta táctica smoking el chándalo lo veo eh lo encontraste eh se supone que tienes a la derecha no? con el resto de ropa yo no lo he visto yo tampoco lo veo no sé que esté en otra ubicación la ropa siempre estaba ahí quizás para darse a a kelvin o a puede ser que lo tengamos puesto no porque me acabo de poner la ropa en traje y no lo veo yo voy a vestir detrás que me veo no? si estoy en los sacos de los caníbales un montón ahí vale let's go muy elegante tío lo que pasa es que eso no se te dará mucha armadura da igual pero lo importante es ir elegante jajaja ahí hay bicho ahí adelante vale? voy a poner una ropita hay un montón de bebidas no sé tío me pongo el traje y ¿dónde bebida? ahí a tu derecha ojo coño vaya ropita uno por la falda cuidado eh yo de verdad que el tema de el tema de apuntar no lo entiendo en este juego tú a ver si se ha bugado a ver si se ha bugado y ahora hay otro por allá atrás eh que lo he visto correr para la izquierda este era envolvente de los cabrones pero aquí está como se quita eso tío no sé ni como lo he puesto tío esta es la linterna o eso a ver ahí le he dado ya lo he oído el ataque cargado eh no lo uso mucho uno, dos y tres oh hay un equipo pero ahí el fallo hay otro la recensionista voy a entenderme voy a entenderme el ataque cargado es la clave eh tú una, dos y tres ojo ojo he escuchado un bicho bolera vale bueno vamos a explorar de vida si encuentras alguna notilla me avisas vale vale donde este bicho se ah hay que ir hasta y ya eh En el lado derecho no he encontrado nada O sea, no he mirado tampoco hasta el fondo Es que no es una mierda, vale, déjenmelo aquí, ¿no? ¿O qué es eso? ¿O no? Es un nota aquí Como tal no hay nada, el oro y eso yo no he visto nada Aquí hay otra tela y ya está, no hay nada Vale, tenemos aquí un tío, ¿eh? Como mola amputarlos, tío Podría pegarme una hora amputando a la gente Aquí me suena que había un gemelo, ¿eh? Aquí creo que hay una nota A ver A de la cena, ¿no? Sí Participa en la cena el lunes a las 2 de la tarde Para una especial actuación de Bad Pivots Bad Pivots Esos eran los músicos, si no recuerdo mal Aquí hay otra nota, ¿o no? Yo no sé, la luz de este juego es un poquito You Know What I Mean, ¿eh? Un poco raro Aquí hay una nota, ¿eh? Un folleto Que no hay manera de... Ribbons, no sé qué, espectáculo de trapecista o algo así, ¿no? Blind Lady Circus, ¿vale? Ojo ¿Veis el cristal? Usa el millonetis Ahí hay cristal Sí, ahora voy a mirar las mesillas primero Que el cristal no se va a mover ahora No, pero lo tienes que mirar ahora Mira, ahí arriba ¿Dónde? Arriba a la izquierda No lo veo Aquí, aquí, mira No veo nada Ah, por lo menos lo veía solo ¿Qué tengo que ver? Un bicho al lado ahí Caminando A ver, a ver, a ver No, no, ya se ha ido Ya se ha ido No, escucho ruidos, coño Esta ahora se... Hostia Coño, los gemelos son Los gemelos Son los gemelos que para mí se han bugueado Porque para mí que los gemelos estaban aquí dentro, ¿eh? ¿Sabes? Yo recuerdo un combate aquí Si no, a lo mejor es más adelante Pero vaya, yo recuerdo un combate a un gemelo Que se bugaban con la puerta esa Opa, dime que son los gemelos Los gemelos ya los hemos visto, cabrón Pipo, 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 pipo Bueno, avanzamos, avanzamos, gente En el barrio hay una puerta ¿Dónde? Dios, no veo una mierda Lo veo todo súper oscuro, loco ¿Eh? La puerta blanca ahí a la derecha Ah, sí, sí, ahora iremos Bueno, vamos a avanzar Que te veo dando vuelta Ponla para otro y me mareo Es para acá, ¿no? Una que ir La puerta se abre con la tarjetilla Ahora iremos Vamos a ver el primero que hay aquí Ahí tenemos a Bad Pivot La guitarrita eléctrica Esta guitarra se supone que es mejor El arma o algo Bueno, mire Yo creo que no, ¿eh? Ah, y además te la llevas, ¿no? De locos Vale Aquí tenemos la nota para todos los empleados Mister Patton desea comunicación digital Que toda la comunicación sea impresa Mejor no Dejar notas digitales Copias digitales En vuestras comunicaciones En ninguna unidad Tipo de dispositivo O lo que sea Y descartar toda la comunicación Cuando Se hayan eliminado Sinceramente Bárbara Pufton Que es la esposa Del señor Pufton Tío, me vuelve Me vuelve un poco más jara Mira, aquí hay un Bad Pivot Squeaky Shoes Vale Este es el artista Que se le han cepillado Al pobre tico Dinerito por acá Dinerito por allá Cócteles por allá Acuerdos económicos Gente de taco Ahí tenemos otra tarjetita A la izquierda Y aquí tenemos a Vamos a presionar esto un poco A ver Vamos a presionar esto un poquito Otra nota Otra nota con todas las ubicaciones No, al mapa, mira Esto es nuevo también Una VIP El búnker residencial Que es este Sí, que la tele Vale Bueno, pues lo guardamos No, no es la tele Es una cama Este es el búnker De entretenimiento Bueno, pero da igual Pero es que lo necesitamos Hacer también También lo necesitamos Hacer que más va Y aquí hay una tarjeta Tú Tarjeta de Pues no sé Una mierda Loco No se ve nada Tío Tarjeta de Arnold Grant De Habitación 3 ¿No? Es que no hay una mierda Loco Pues la guardo Vale Ah, quizás es la de ahí atrás ¿No? A lo mejor necesitamos Esa tarjeta de ventana De ahí atrás ¿O qué? Para aquí ya no hay nada más ¿No? Aquí hay ahí dentro No sé Una mierda La iluminación a veces Es un poco rara Está como todo muy oscuro ¿A qué puerta vamos primero? No sé Esta misma Que parece pequeña Parece una habitación ¿No? De seguridad Sí Quita esta La tarjeta que vamos a pillar Sí, bueno De hecho De hecho es la tarjeta Que vamos a pillar Vale Aquí pone ahí De eso Lo tan pronto como sea posible Mantener un ojo en Yang Yu Paftun piensa que está Que se está perdiendo No, que está volviendo a ser Sí, bueno Más o menos Interpretaré con lo que se está perdiendo Y aquí Ubicación y gloria A ver Eh Los cálculos funcionan Eh Se ha detonado Diversos Veces En 900 AD Que no sé lo que es Y tres veces En los 70 Ojo 900 no te descrito Creo que es Hostia tío Ojo Máquina del tiempo Y tres veces En los 70 ¿Vale? Dice Tenemos que Eh Sacar a todo el mundo de aquí No podemos permitir Sofopen Una apertura Eh No vamos No vamos a tener Una apertura Suave ¿No? Así que Por delante Porque no va a ser un camino De rosa Es lo que yo entiendo Vale Búnker de mantenimiento B Vale Otro búnker No me suena el B tío Fíjate tú lo que te digo Vale Aquí tenemos una caja Una ballestita Que pone interesante ¿No chavales? Tinta por un tubo Intrusting Un montón de pastillas Eh Sí Pero es que esto está el culo De pastillas Vale Pues nada Pues salimos Esto lo hemos leído ¿No? Sí Pues nada Vamos a la puerta doble De atrás Que supongo Que nos devará la salida O a poco Vaya Bienvenida No Joder A cuando saque La ballesta Tío Acabamos Hasta con el hacha Creo Ya ve Le he dado ¿No? Sí Le he dado la pinda Aquí Yo creo que quiero intentar Que no nos pegue a nosotros Si es que por eso yo lo de Le he dado la S Que está en el pie Ahí está Dale 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 Vaya combo Vaya combo Venga ahora este Espérate que recargo Espérate que Tengo que recargar Dale Si ves que tal le da Ahí estamos Ante la duda Let's go ¿Eh? ¿Lore? Me lo he saltado No lo he visto Yo miro para todos lados Tú Vale Doris Tienes tiempo para una Una rápida Un tomar algo Dice Edge Ha estado Edge ha estado Teniendo esos sueños Sobre Cubos En el cuarto de baño ¿Vale? Cubos Cubos Se refiere a objetos cúbicos Realmente necesito Una opinión cuerda Bárbara Este es el marido ¿No? Sí Entendió que sí Que es igual Y es Bárbara Así que es su marido No se ve nada Vale Ahí sí está Lijón a la salida A ver A ver Lo escuchan ¿No? Hay gente adaptándose Por la izquierda Bueno Números matemáticos Equivalencias Etcétera Dice Esto Parece que Así es como Hemos resuelto La cuenta atrás Tenemos exactamente Tres semanas Hasta la siguiente activación ¿Vale? Y hay un montón De números De tal Equivalencias Como una especie De sistema De alfabeto nuevo Aquí tenemos Bolsitos Vainas locas Escucho respiraciones Que me vuelven más jara Tío Casi Prefiero la música Tío ¿Sí no? Pues mira Mira Lo que hago en el tocho Vaya Está un poco empanado Sí, está empanado Venga nomás Vale Listo Una Dos Y tres Ah, lo he perdido Hola No se escucha más Ah, no Es una tele ¿No? Sí Aquí para eso Ya estaría full Equip Vale Vamos a ver Una sala de cine Era aquí la sala de cine ¿No? Bebes ahí ¿Eh? Varios Tico bebé, tío Es que es el bicho Más molesto de los juegos Eso que mole de un golpe Ojo Motosierra, ¿no? Sí Bien Útil para No creo, ¿no? ¿Te imaginas? Ojo, esto está subtitulado ¿Eh? Esto que es importante Hall of Springs Lujo eterno Juventud eterna Puff Corporation Vamos a verlo otra vez el vídeo ¿Vale, chavales? La isla Te damos la bienvenida a Hall of Springs Una comunidad subterránea Segura para unos pocos Construida por el multidimensionario Edward Puffton Hall of Springs Ofrece comodidad y lujo Sin igual La isla es rica en un mineral especial Conocido como Solafita Este mineral posee propiedades De antivejecimiento únicas Claro, y ahí es donde surge todo el problema Los textos antiguos describen Un cubo construido con este mineral Según estos textos El cubo se activa a intervalos específicos Previamente desconocidos Claro Recientemente Nuestros investigadores Descifraron su ciclo de activación Y anticiparon Que amplificaría Las propiedades Rejuveno cero De no sé qué Reinicia tu cuerpo Y reiniciate tú Y reiniciate tú Se te acaba el tiempo Está Edward Y Barbara Puffton Bueno, pues ahí vemos el origen El origen de toda la vaina Del por qué esta gente se Bueno, experimentaron con cosas Que no conocían bien Sus efectos secundarios Y aquí estáis viendo Los efectos secundarios Nada más por acá, ¿no? Arriba tuya No sé si puedes tirarlo Pero es que estoy cargado, tío ¿Lo he echado a mí a donde en el techo? Ahora veo Ahí Pillao una Estoy hasta arriba de flecha Vale Bueno, gente Pues otro búnker solventado Tiene pinta que tenemos que volver para atrás, ¿no? Aquí está la salida Cojo Hostia, cinemática, ¿no? Sí Vale, te he elegido a ti En vez de a mí Este se está mutando Tú ves el subtítulo Está mutando ¿Lo ves el brazo? Sí Vea, así es como veía yo El cinemático contigo Vale, ya acabo el cinemático Sí, sí, está guay Esta cinemática es nueva, ¿no? Sí, esa es nueva Esto no estaba Bueno, hemos visto a Timmy Este es Timmy LeBlanc, ¿vale? El hijo del prota Del primero, ¿vale? Vale, y nos ha dicho que está ocurriendo No más tiempo a leerlo Va a pasar de nuevo, dijo Va a pasar de nuevo El ciclo Toca el cambio de ciclo Vamos para la izquierda Y luego a la derecha Si te parece Acuérdate que hay otro camino Lo mismo se une, ¿eh? Ves tú por la derecha Porque lo mismo se une Tiene toda la pinta Aquí está girando a la derecha Y aquí gira a la derecha Con lo cual es un círculo Sí, se une, ¿no? Se une Y aquí hay huesos, ¿no? Y se une, se une A ver, mejor, mejor Así descartamos caminos Que me pone muy nervioso Cuando hay tantas aperturas, loco Salida Salida, ¿no? Vale, bueno, pues ya está Bueno, pues una cinemática nueva, chicos Yo creo que Lo podemos ir viajando por aquí, ¿no? Porque tengo ya Llevamos ya casi una horita Casi no, una horita Sí Buenas, señores Ahora lo que vamos a hacer nosotros es Podríamos ir a la casa A ver si llamo a Kevin para allá, ¿no? ¿Se ha hecho de noche? Sí Pues entramos, entramos Que paso de combate esto Es que no es una mierda por la noche, tío Están por aquí Bueno, voy a hacer una pausita Y ya decido si vemos un poquito A ver si somos capaces de llevar a Kevin a casa Bueno, gente Hemos llegado a nuestro hogar Que como Kevin estaba de picnic Pues claro, no ha avanzado mucho Pero avanzaremos, ¿vale? Pusimos aquí El este de De hecho voy a guardar aquí armaduras, tío Voy a guardar aquí cositas Bueno, le muento una ¡Kelvin, campeón! Ya sabe lo que toca Vas a ir a por tronquito, brother Vas a ir a por tronquitos Consigue tronquitos Vale Y... Espérate, aquí no lo voy a dejar Que lo deje Bueno, sí, aquí, ¿no? No creo que pase nada Lo deje aquí mismo, tío Venga, loco A currar Que te has tocado los huevos Bueno, gente Nosotros vamos a hacer ya Una despedida en el vídeo Para el próximo Intentaremos avanzar un poquito la casa No demasiado Pero algo haremos ¿Vale? Para eso necesitamos que Kevin Se ponga las pilas Vamos a preparar carne Y cositas varias Así que nada Los dejamos por aquí Muchas gracias por la compañía Estamos muy integrados Con la historia Déjate un like Suscríbete Y gracias por ver el vídeo por completo Dicho esto, Orsan ¿Tienes algo que decir? Bueno, no se te va a decirlo Ya lo digo Vamos a hacer la cama, chicos Una cama matrimonial Deseanos suerte Volvimos de los hijitos Hasta el siguiente vídeo, gente Chao, chao